Alfredo Perdíguero, ¿cómo estás? Hola, don Carlos, buenas noches. Aquí estamos. ¿Qué te parecen los datos que he dado, los compartes? Hombre, evidentemente. Yo tenía, referenciados como último, lo del 2021, 42.587 órdenes ejecutadas, o sea, perdón, realizadas por la policía. Expedientes lanzados. Ejecutadas 3.594, es decir, un 8,4%, y ahora, como tú bien dices, la del 2022, 35.000, 34.999, con lo cual tampoco llega al 8%, es decir, menos que el 8%. Pero es que eso es lo que es, o sea, a ver, pero además se va a poner un punto más de inflexión, Carlos, que no tenemos que olvidar a nadie. Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista reforzada, que no se ha bajado ni el refuerzo ni el nivel 4 se ha bajado, ¿vale? Que lo único que queda es un punto más, que es en nivel 5, la alerta antiterrorista. Por tanto, no sabemos cuántos de estos han entrado, Carlos, que eso es lo peor y lo penoso. Es decir, yo últimamente estoy hablando con los compañeros que por qué, si por qué Gibraltar le expulsa en tres días, pasando una vistilla judicial, le expulsa en tres días, ¿por qué nosotros no podemos expulsar igualmente a esta gente en tres días o 30 y no llegar a siete meses? O incluso muchos nunca llegamos a expulsarle porque nunca les encontramos, Carlos. Es como una buena forma de debatir, hacer o decir... Alfredo, cuéntanos los problemas que tenéis vosotros para mantener el control sobre esta gente. Por lo que yo sé, cuando llegan, si llegan sin documentación, que es tan sencillo como no venir con ella o tirarla en el mar, es así de simple, a partir de ese momento pasan a un CIE, pero en el CIE no pueden estar más de 60 días. Y por lo tanto, acto seguido, tienen que ser puestos en libertad. Bueno, te diré, en muchos casos no dan plaza para el CIE. Es decir, en muchos casos... ¿Directamente? Evidentemente, no hay. Se da plaza para el CIE y, por tanto, le comunicas a ese expediente que sigue su camino normal, con un abogado diferente. Es decir, Carlos, nosotros lo tenemos ahora mismo... Yo estuve de servicio ayer y detuvimos a un individuo por un delito de hurto y una infracción de extranjería. Es decir, estaba ilegal. Tiene dos abogados. Es decir, un abogado que sigue la vía penal y un abogado que sigue la vía de estancia irregular. Nosotros pedimos plaza para el CIE. Fíjate, a mí me dieron la semana pasada una plaza para el CIE de un individuo y llevábamos muchos días sin darnos plazas para el CIE. ¿Vale? Eso en primer lugar. Como tú bien dices, son máximos 60 días. Te diré que hay resoluciones judiciales que no nos dan la autorización para ser expulsado a ese señor a pesar de tener comunicado el expediente. Eso también es un punto muy importante de inflexión porque hay muchos jueces que no nos autorizan a sacar a esta gente de España. Primera. Segunda. Como tú bien dices, 60 días máximo en el CIE. El que va a entrar al CIE. Cuando entra a los 60 días, si el país de origen no lo reconoce como suyo, el señor queda en libertad con ese expediente de preferente de expulsión, pero que nunca es expulsado porque no lo encontramos después para ser expulsado. Por tanto, ahora mismo no sabemos cuánta gente hay en la calle, cuánta gente hay circulando libremente con un decreto de expulsión que no se expulsa, que no se ejecuta. ¿Vale? Eso es para que lo sepáis cómo es. Es decir, el trámite de los 40 días que había en el CIE que se elevó hasta 60 está muy bien, pero te diré que hay mucha, mucha, mucha gente que pasa a los 60 días, como su país no lo reconoce, se queda a la calle a los 60 días porque la legalidad española no nos autoriza tenerlo más tiempo en él. Claro, dos detalles. Déjame que apunte dos detalles adicionales. En España es delito, por ejemplo, entrar con un pasaporte falsificado o un DNI falsificado. Ahora, si entras sin nada, es decir, si no te has tomado ni la molestia de falsificar un papel, no es delito, es infracción administrativa. A mí, si alguien me lo quiere explicar, porque yo, va y resulta que no lo entiendo. Dos, segundo problema que también lo hemos tenido con el asesino de Algeciras. Te vas a una casa ocupa, no hay ningún registro, no hay ningún control y, claro, nos encontramos con que hay determinados partidos que es que les gustan mucho las casas ocupas y, como se sabe, y no hay posibilidad tan fácil de que los desalojéis, se convierten en una tapadera perfecta, en un escondite perfecto, donde a ver cómo encuentras a alguien porque ni va a un sitio donde acaba registrado, ni está en ningún hostal, ni está en ningún sitio parecido. Ahí tienes todos los vídeos en los cuales ellos se graban presumiendo, porque todos tienen, a mí me hace mucha gracia, todos hay que pagar 4.000 euros para venirse, o como pagó este individuo Algeciras, 4.000 euros para irse en moto acuática a Gibraltar, o luego aquí, como la última trama desarticulada la semana pasada, hace 10 días, en los cuales pagan 10.000 euros por encontrar trabajo o mantenerse dentro de esa trama, ¿vale? Eso de entrada. Segundo, tienen móviles de alta generación en los cuales en las pateras, caducos o lanchas, se graban tirando la documentación al mar, por tanto, nunca sabes de qué países y, por tanto, es mucho más complicado documentarlos al respecto de lo que hay, como tú acabas de decir muy bien una vez más. Y fíjate, a raíz de la última participación aquí en tu programa que te dije que policialmente se dejó de hacer la comunicación de la denuncia de ocupación, estos últimos días otra vez se ha instado a que tengamos obligación de comunicar mediante una circular, perdón, mediante un N3, la comunicación de una denuncia por ocupación, policialmente, ¿vale? Para que si te sitúes que muchas veces denunciar las cosas aquí en tu programa vale de algo porque alguien lo oye y le viene bien. Alfredo, ¿está bajando o está subiendo el grado de radicalización que recibe parte de estas personas cuando están aquí a través de medios de comunicación, a través de los canales suyos, me refiero, obviamente, a través de canales de Messenger, de canales de Telegram, ¿está bajando o está subiendo? Todo lo contrario, Carlos. Me dicen los compañeros de información que en seis semanas, que en solo seis semanas, un individuo como este se puede radicalizar. Es decir, este individuo de Algeciras me dicen que puede ser entre seis y ocho semanas máximo, lo que se ha radicalizado y ese es el problema, que a pesar de los 53 detenidos que tuvimos el año pasado como de modo preventivo, es decir, radicalizados, radicalizadores o gente que buscaba gente para mandar a su más llamada a la Guerra Santa, 53 en España. y si te diré, Carlos, que al igual que Marruecos no colabora a la hora de reconocer a sus ciudadanos para ser expulsados, sí que nos da mucha información, a Dios gracias, sobre todo estos detenidos, por ejemplo, mucha información sobre cédulas yihadistas o individuos yihadistas radicalizados o radicalizadores, ¿vale? De esos 53 detenidos, mucha información, me comentan que hay. Pero lo que me dicen ahora mismo los compañeros es que es muy peligroso porque se radicalizan en seis o ocho semanas máximo y que es muy complicado de localizarlos en ese sentido por esto, porque la radicalización no importa que sea algo solitario, pero gracias a vídeos, gracias a alguien que le instruye, gracias a alguien que le insta, de hecho, te diré, por si no lo sabes, que lo dudo que no lo sepas, están buscando en Algeciras amigos del individuo de Algeciras, amigos que le han ayudado en su recorrido, en su comunicación y no sabemos si en su radicalización, ¿vale? Eso es lo que me trasladan los compañeros de información en ese sentido. Por esto, en la noche del atentado, en la noche del asesinato y la mañana siguiente había hasta 20 compañeros buscados hasta debajo de las piedras. Dentro de esta casa ocupa, como tú dices, en el cual, fíjate tú qué cosas, los vecinos estaban atemorizados, los vecinos estaban aterrados, pero como no se puede hacer nada contra gente ocupa, pues ahí estaban los vecinos acogotados de tratar con esta gente. Bien, los compañeros, te digo, estuvieron varias horas en la casa buscando todo lo posible, sabes que encontraron varias memorias USB, pero lo fundamental en muchos casos, me dicen Carlos, es el móvil, el teléfono móvil en el cual ve vídeos, ve quién le insta, ve quién le dice y ahí te digo lo que tú acabas de decir y que casualmente, casualmente, porque estos giliprogres se llenan la boca con las casualidades, en muchos casos, los muertos que hubo en Alemania fue casi a la misma hora que el asesinato de Algeciras, es decir, transcurría una hora, hora y media, cuando allí, de la misma manera, con un cuchillo, en un tren, en Alemania, mató un individuo igual, barroquí, a dos alemanes, hirió a varios más. Fíjate, Alfredo, simplemente por recordar la importancia de que vosotros podáis actuar y de que no existan este tipo de muros frente a la investigación policial como son las casas ocupas, quiero recordar que los asesinos yihadistas de los atentados de Barcelona y las Ramblas estaban igualmente en una casa ocupa. Entonces, vamos a ver si nos ponemos todos ya de acuerdo en que una casa ocupa no solamente es que está desafiando el derecho obvio, obvio, de la propiedad privada, sino que además se convierte en un escondite de todo tipo de delincuencia. Entonces, a ver si ya de una vez y, por cierto, déjame que te pregunte, ¿os siguen presionando con esta historia de que no podéis utilizar perfiles de determinados colectivos, que no podéis ir por perfiles raciales, que no podéis ir por perfiles religiosos? ¿Y entonces dónde buscáis? ¿En el Club de Aeromodelismo de Alcorcón o dónde buscáis? Pero, Carlos, a eso te va a sumar más dos puntos más de inflexión que la prensa apesebrada en España ha tapado. El miércoles hubo un marroquí, detenido uno o dos marroquíes en Barcelona porque dijeron que iban a explotar dos mochilas bomba en el Hilton de Barcelona. ¿Qué televisión ha publicado? Cero. Primera. Segunda, el mismo miércoles se envió un paquete de bomba que desactivaron los TEDAS de la Guardia Civil dirigido a un funcionario de prisiones en la prisión de Zúbera de Zaragoza. ¿Cuántas televisión han sacado? Cero. ¿Por qué motivo este silencio al respecto? ¿Por qué motivo este silencio con cosas muy puntuales? ¿Vale más el individuo que sí, que mandó seis cartas, comunista, detenido, jubilado, pero que lo otro también pasa, también saben que pasa y que por desgracia pasó? ¿Por qué motivo se callan con respecto a lo que hay? Nosotros seguimos haciendo trabajo, Carlos, nosotros seguimos trabajando, identificando, deteniendo y haciendo expediente de expulsión. Ahora, que administrativamente mire y diga las explicaciones que tenga que dar y que tenga que darlas. Judicialmente, que digan por qué motivo muchos casos no dan la autorización judicial para ser expulsado. Y después, la colaboración me dice en fundamental que no se está produciendo con Marruecos ahora mismo, que no se está produciendo con Marruecos y mucho menos con Argelia, a la hora de reconocer a sus ciudadanos es fundamental para nosotros. No podemos expulsar si el país de origen no nos reconoce y como dicen, a este individuo se le llevó hasta la frontera. Como Marruecos no la admitió, se le llevó a Algeciras y pasó lo que pasó la otra noche, Carlos. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A ti como siempre, buenas noches.